Quien logre caminar sin pisar ningún patito, se queda con una mujer más hermosa Pero quien pise un patito, se queda con una mujer fea ¡Comencemos! Eso está fácil, voy yo primero Como pisaste un patito, te quedas con una mujer fea ¡Hola lindo! Hoy me toca a mí Como pisaste un patito, ya sabes lo que te toca ¡Hola guapo! Hoy voy yo ¡Lo logré! ¡No patié ni uno! Como no pisaste ningún patito, te quedas con una mujer más hermosa ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú, pero yo pisé un patito Amor, te voy a llevar a conocer a mis padres Está bien, amor Mamá, te presento a mi novia ¡Hola señora! ¡Mucho gusto! Papá, te presento a mi novia ¡Hola señor! Papá, ¿no me habías dicho que tenías otra familia? ¿Ni tampoco tú me habías dicho que te vestías de mujer? ¿Qué? ¿Cómo? Chainlon, deseo tener una bicicleta Deseo concedido, Larín ¡No! ¡Una más grande! ¿Y esta? ¡No! ¡Esta no! ¡Una más grande! ¿Y esta otra? ¡No! ¡Esta tampoco! ¡Una más grande quiero! ¡Ay sí chingas, toma esta! ¡Ah! ¡Esta sí! Bueno, vamos a subirnos ¡Vaya, suéltenme! ¡Va, pues no te vayas a caer! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Uh! Ahora la pregunta del millón es ¿Cómo puedo hacer para bajarme? Un día el dragón de los deseos Me dio una bomba mágica Que con solo echarle agua Hace crecer las cosas Le eché agua a este muñeco Y de la nada se convirtió En un maniquí grande Luego pensé en echarle agua A esta bicicleta Y ¡Fum! Se hizo una bicicleta más grande Luego pensé ¿Por qué no echarle agua A un carro de juguete Para que se convierta En un carro de verdad? ¡Y ¡Pum! Así fue Ahora comenten en los comentarios ¿Qué otra cosa debería de hacer grande? Dos locos en una moto ¿Y por qué te pusiste la camisa Con los botones para atrás? Ah, es que así siento menos frío Los dos locos se fueron en la moto Cuando de repente Tuvieron un accidente ¿Y qué pasó señor oficial? Un accidente señora Iban dos personas en la moto El que iba manejando la moto Falleció Y el que iba atrás falleció Cuando le enderezamos la cabeza Porque tenía la mirada para atrás ¡Sí, Virianos! ¡Sí, Virianos! ¡Feliz día del padre! ¡Que lo mueran! ¡Que lo mueran! ¡Feliz día del padre papá! ¡Te quiero mucho! ¡Papá! ¡Si tan solo estuvieras conmigo! ¡Te extraño mucho papá! ¡Larín! ¡Anda a llevar las vacas a comer al potrero! ¡Está bien mamá! ¡Ahorita lo hago! ¿Seré yo o ya hay menos vacas? ¡Cinco, seis, siete! ¡Ya solo siete vacas me quedan! ¿Y en qué momento me quedan solo tres vacas? ¡Se me están perdiendo las vacas! ¡Se me fue la última vaca! ¡Se me fueron todas las vacas y no las encuentro! Voy a seguir buscando porque si no a mi mamá ni les cuento Cuando estudiaste electricidad en línea Bueno familia, ya arreglé la caja térmica Ya pueden conectar todo ¡Al fin voy a licuar los frijoles para el almuerzo! Pero si todo arreglé bien ¿Por qué le pasó eso a mi mujer? ¡Y yo voy a conectar el wifi! Voy a revisar bien esa clase Que quizás no puse mucha tensión Voy a encender el ventilador Quizás dejé algo mal conectado ¡Tengo que arreglarlo! ¡Larín! ¡Orinate en los pantalones! ¡Sí! ¡Así! ¡Seguí así! ¡Fue un sueño! ¡No! ¡Me oriné en la cama! ¡Hoy mi mamá va a estar bien enojada! ¡Ya sé! ¡Le voy a echar perfume a la cama para que no apeste! ¡De esta manera mi mamá no va a sentir el mal olor del orín! ¡Así me gusta Larín! ¡Que tengas bien oloroso el cuarto! ¡Revivíme! ¡Larín! ¡He venido por ti! ¿Y este tipo quién es? ¡Oh no! ¡Se encadené! Pero antes de llevarte conmigo Te voy a dejar hacer la última llamada Para ver si alguien quiere rescatarte Aunque lo dudo ¡Aló mamá! ¿Y hoy qué pasó Larín? Espero hice algo importante porque estoy comiendo ¡Sí mamá! Es que aquí en la casa hay un tipo raro que me quiere hacer algo Y para eso era Mejor no me hubiera llamado ¡Mamá! Pero este tipo pateó el piso que acabó de trapear ¡El piso! ¡Mamá! ¡Te dije Larín que nadie te iba a venir a rescatar! ¡Nadie que ensucia mi piso! ¡Mamá! ¡Me acabo de... ¡Ah! ¡Puedes tomar la papalaz! ¡Diaja loca! ¡En mi casa! ¡Mis reglas son mis reglas! ¡Y vos Larín que acaso no pensás hacer deberes! ¡Sí sí! ¡Ahorita mamá! ¡Ahorita! Cosas innecesarias que hemos hecho alguna vez Comernos el espagueti crudo para ver como sabe Tomar refresco desde la tapita imaginándonos que es un shot Comernos el labial porque pensamos que así como huele, sabe Mi mamá siempre está haciendo oficio Y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa Tengo que buscar la manera de ayudarle Pobrecita mi mamá de tantas cosas que está haciendo que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo Bueno, voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo Esto mi mamá me lo va a agradecer Mucho, mucho más tarde ¡Larín! ¡Vos metiste el pantalón negro de tu papá donde tenía el agua con la lejilla! ¡Puya gente! Por hacer un bien hice un mal ¡Ay! ¡Me picó una tarántula! ¡Mamá me mordió una tarántula! ¡Papá me siento mal! ¡Me picó una tarántula! ¡Siento calentura! ¡Mamá me estoy sintiendo mal! ¿Qué hago? ¡Papá! ¡Ay! Nadie me escucha Amor, ¿y qué le pasó a Larín? ¡Mi hijo! Siempre debes estar pendiente a tus hijos Vaya niño, voy a revisar la tarea por número de lista No he hecho la tarea y yo soy el número 10 de la lista Mejor lo hago rápido para entregar ese deber ahora Pase el número 1 de la lista Aquí está mi tarea profesora Ha hecho la tarea bien, tiene 10 Pase el número 2 Ya va por el número 2, tengo que apurarme Ahora pase el número 3 Aquí está profesora El número 4 Y ahora por el 4 Número 5 Yo siento que me estoy deshidratando Mejor me voy a tomar un Gatorade Número 6 Número 7 Número 8 Y ahora por el número 8 Número 9 Por el número 9 Pase el número 10 Terminé, aquí está mi tarea profesora Bueno, tocaron para irse Voy a revisar su cuaderno mañana Larín ¿Qué? Cuando te mudas de la casa Mamá, subimos los sillones al carro Sí, súbanos al carro Voy a llevar los vasos, los platos y las joyas Vámonos, sí, vámonos Para no ir aburridos en el viaje Pongamos música Mamá, se cayó la cocina Se cayó la cocina Se cayó la cama, mamá ¡Los sillones! ¡Mamá! ¡Se están cayendo las cosas! ¡It's magic! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya se cayó todo, mamá! Ya se cayó todo Mucho, mucho más tarde Larín, descarguemos las cosas Y las cosas, Larín Mamá, te he venido gritando desde hace una hora Que se nos cayeron las cosas Pero por venir escuchando música No me oías ¡Ah! Chaylon, deseo tener algo mágico Que me ayude a tener pretexto Para estar peleando con mi marido y mi hijo Toma esta campanita mágica Con solo agitarla Podrás conceder lo que quieras Dale, 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 dale Larín, no ha botado la basura, ¿verdad? Bien, mamá, ya saqué la basura Hasta el señor del basurero se la llevó Y esa basura que está ahí, ¿qué es? ¡Imposible! ¿Cómo está esa basura ahí? ¡Eh! Mejor la voy a traer Amor, ¿y ese chupete que traes ahí? ¿Cuál chupete, amor? Si yo de trabajar vengo Ese chupete que tenés en el cuello A saber con qué animal te fuiste a revolcar ¡Imposible! ¿Cómo tengo este chupete? Si yo de trabajar vengo Larín, tenés que ir a regar Abuela, pero yo ordeñé las vacas Y me siento cansado Tenés que ir porque no tenemos dinero Es más, aquí te puse el almuerzo Está bien Ay, voy a comer Mi abuela me echó queso con tortilla Ey, ¿y qué trajiste de comer? Yo compré pollo con papas Yo traje los panes ¡Qué rico está! Mmm, el mejor pollo que he probado en mi vida ¡Chelo! Deseo que todo lo que tengo aquí Sea de color azul Deseo concedido, Larín Fideos azules Pero como que le falta un poquito de sal azul ¡Sibirianos azules! ¡Gomitas azules y marshmallow! ¡Agua azul! Un día Larín se levantó a ver qué estaba haciendo su mamá Ahora entiendo el por qué tiene esa puntería ¡Je! Yo mejor me pongo a ver qué hago Porque si no mi mamá me desaparece ¿Aló, papá? Sí, hijo Papá, ya no traigas gallos a la casa Porque a mi mamá no le gustan ¿Y por qué decís eso, hijo? Ah, porque se los regalan a los vecinos ¿Y cómo sabes eso? Es que siempre que te vas a trabajar Ella le llama a los vecinos y les dice Vecino, vénganse, les voy a dar el gallo ¿Cómo? Con el gallo mojado Con el gallo mojado Con el gallo mojado Cuando se va la luz ¡Se fue la luz! ¡No, el partido! Esta luz no viene y tengo que hacer oficio Por esta luz voy a perder mis puntos en heroico Aunque sea en esto oscuro yo le voy a cocinar algo ¡Qué calor! ¿Y a qué hora piensa venir esta luz? No, hombre Yo este calor ya no lo aguanto ¡Ya vino la luz! ¡Ya vino! ¡El partido! ¡No! ¡Se fue la pinche señal! ¡Lo que faltaba! ¡Aire! ¡Aire! Larín, yo ya me voy Ahí dormís el niño ¡Sí, mamá! ¡Pito, pito! Bueno, tengo que dormirlo Es la única manera para salir con mis amigos Mucho, mucho más tarde ¡Al fin se durmió! Hoy es mi momento de irme ¡Qué fácil fue dormirlo! ¡Ay no! Lo que faltaba Me está doliendo el estómago Me hizo daño la comida Pero es un pedito Me lo voy a tirar suavecito Larín, Chol Aquí traje estos doritos Y esta coquita Para que comamos juntos Siempre hay que aprender a compartir ¡Papá! ¡Vamos a pescar! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Mamá! ¿Me puedo meter a bañar al mar? ¡Sí! Pero tener cuidado ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Que ya es tarde! Mucho, mucho más tarde ¡Ay amor! ¡Qué bien que ya llegamos a la casa! ¡Sí mi amor! ¡Amor! ¡Sí! ¿Y Larín? ¡Amor! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¿Aquí dónde? ¡Aquí amor! ¿Aquí dónde tus amiguitas? ¿O aquí borracho? ¡Ay! ¡Estoy aquí amor! ¡Ah! De seguro estás con esas dos perras ¿verdad? ¡Pues claro amor! Aquí estamos atrás tuya Esperándote para que nos durmamos ¡Deme el tambo señora! En mi casa siempre le ayudo a mi mamá A llevar el tambo para la cocina ¿Ves Alfredo? Vos tenés que aprender como tu amigo Que le ayuda a su mamá a llevar el tambo para la cocina Este si es metido Lo hace solo para quedar bien con mi mamá Yo voy a tender la ropa señora Muchas gracias Larín En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa ¿Ves Alfredo? Vos tenés que aprender a ser como tu amigo Él lava y tiende su ropa No como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca Este es un gran metido En la casa de él ni hace nada Y aquí quiere venir a hacer de todo Abuela embaracé a mi novia Abuela me echaron de la casa Abuela tuve un accidente Abuela no he comido Que no has comido Hijito te voy a preparar una sopa Abuela pero está haciendo mucho calor Cométela hijo Pero me va a dar mucho calor Que te la comas Si 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 Terminé abuela No queres más sopita hijito No abuela está haciendo mucho calor Y aparte tengo que ir a comer donde mi otra abuela ¿Cómo? Todo se derrumbó Que calor Amor no querés un hot dog No Helado Tampoco Pizza Que no quiero te estoy diciendo Bueno ¿Sabes qué? Quiero pizza Pero amor si me dijiste que no querías pizza Que quiero pizza te digo Si 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 Toma 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 Aquí está tu comida amor Esta sopa está salada amor No Eso no está salado Que si Que no Que si Que no está salada te estoy diciendo Entendé Hola Hola Ya te conozco muy bien Larín Si no me tienes 10 mil dólares para el fin de semana Voy a desaparecer a tu hijo Papá esos hombres me quieren hacer algo Hijo tu mamá está en Estados Unidos Llámale y dile que nos ayude a pagar esta extorsión Mamá unos hombres me quieren hacer algo a mí Por favor ayúdanos a pagar ese dinero No ustedes estafarme quieren Yo hace tiempo me dejé con tu papá Y no tengo ninguna obligación de ayudarte Eso que lo pague tu papá Por eso se hizo cargo de vos Banco Quiero sacar un préstamo con las escrituras de mi casa Aquí está el dinero Ha sido un gusto hacer negocios con usted Gracias Hijo conseguí el dinero Si Ya vengo voy a ir a dejárselo Aquí está el dinero Más te vale que hayas traído el dinero Porque si no Yo no respondo por tus hijos Hijo logré pagar el dinero Si Un padre está dispuesto a hacer lo que sea por sus hijos Muchas gracias Chau Anjula Cuando estudias a última hora Hey Larín, ¿ya te diste cuenta que mañana hay examen? ¿Cómo? ¿Que mañana hay examen? Sí Dos por una, dos, dos por cuatro, ocho, dos por tres, seis ¿Cuánto mide el sol? Aprende, aprende, sociales, matemática, ciencia, química Aprende, entre rápido, conocimiento, entre ¿Sabías que el relieve terrestre está en constante cambio por la erosión del suelo Producida por el agua, el viento, la polvera y todo? Inglés Oh, how are you? My name is Pito, and you Chaylon, deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo Deseo concedido, Larín Fideo rojo Agua roja Toritos Banana roja Elote rojo Gente, comenten el color que quisieran que coma en el siguiente video Larín, ponele el aluminio a la cocina Chaylon, dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere Listo, te voy a dar este guante de aluminio Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa Ponele aluminio a las papas para unirlas Ahora ponele aluminio al pollo para que se mantenga caliente Como realmente es Como lo sentimos nosotros Como realmente es Yo no tengo dinero No tengo ningún dinero Como lo sentimos nosotros Dame dinero No tengo dinero Dame dinero No tengo dinero Dame dinero No tengo nada de dinero Oh no, ahí viene mi mamá No le sale Ay no No, se me pegó un chicle en el pantalón Mi mamá hoy sí me va a castigar Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo Voy a intentar con agua No le sale Con champú, con champú Eso no puede fallar No le sale Rinzo, eso sí no falla Tampoco le sale Lejilla, eso sí no puede fallar Tampoco funciona Gasolina, eso sí no falla Eso sí no Mucho, mucho más tarde ¡Larín! ¿Por qué este pantalón está roto? ¡Ay no gente! Comenten en este video ¿Qué creen que me va a hacer mi mamá? ¡Muerde la tapita del lapicero! ¡Muerdela! ¡Muerdela! ¡Ay sí! ¡Sí! ¡Sigue Larín! ¡Muerdela! 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 ¡Salimos de la duda Larín! ¡Larín! ¡Cómete el borrador! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Ja ja ja! ¡Así es! ¡Así! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ay qué satisfactorio! ¡Larín escribe algo con el pintalabios! ¡No pero mi mamá se va a enojar! ¡Eso no importa! ¡Escribe! ¡Escribe! ¡Tú puedes hacerlo Larín! ¡Ja ja ja! ¡Qué satisfactorio! ¡Hola amor! ¡Hola! ¡Alistame la maleta con ropa para una semana y me alistas la caja de herramientas! ¡Es que el jefe me dijo que nos íbamos a ir una semana a trabajar a otro país! ¡Va está bien mi amor! ¡Yo te lo arreglo! ¡Ah por cierto! ¡También me pones la camisa negra que tanto me gusta! ¡Va está bien amor! ¡Más tarde! ¡Ya me voy amor! ¡Que te vaya bien mi vida! ¡Una semana después! ¡Ya vine amor! ¿Y qué tal te fue mi amor? ¿Trabajaste mucho? ¡Sí demasiado amor! ¡Y vengo muy cansado! ¡Pero lo bueno es que ya regresaste! ¡Por cierto amor! ¡No me pusiste la camisa negra que tanto me gusta! ¿Si te la puse? ¡No! Yo he revisado una maleta y no encontré nada ¡Esa camisa negra la hubieras encontrado si tan solo hubieras abierto la caja de herramientas mentiroso! ¡Larín ya te diste cuenta del chisme que anda! ¡Yo no sepo! ¡No se dice yo no sepo! ¡Se dice yo no sabo! ¡¿Cómo?! ¡Eso no se dice yo no sepo ni tampoco yo no sabo! ¡Y entonces cómo se dice! ¡Yo no sé! ¡Entonces si no sabe para qué se mete vieja metida! ¡¿Qué dijiste cabrón?! ¡Soy la muerte y he venido a llevarte! Pero antes te voy a mostrar lo que hay detrás de las tres puertas que tengo atrás La puerta que elijas es lo que harás por el resto de tu eternidad ¡Esta es la primer puerta Larín! ¡No esto no! ¡No quiero pasar escribiendo el resto de mi eternidad! ¡Ah pues veamos la segunda puerta! ¡No! ¡Esto tampoco! ¡No quiero pasar haciendo ejercicio el resto de la eternidad! ¡Ah pues veamos la tercera puerta! ¡Ah! ¡Hoy vas a probar la furia de mi banana! ¡Esto! ¡Esto quiero pasar haciendo el resto de mi eternidad! ¡Seguro! ¡Sí! ¡Carmen! ¡Oh! ¡Salte ya que ya llegó tu suplente! ¡No! ¡No no 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 no! ¡No! ¡Ay! ¿Y qué pasó? ¡Larín la tortilla se está quemando! ¡Ay ahorita le apago el juego mamá! ¡Ay se quemó! ¡Ves! ¡Eso pasa por estar solo en el teléfono! ¡Revivirme! ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio y ponete a hacer deberes ¡Está bien mamá! Niños por orden de la directora hoy van a salir una hora antes Así que se portan bien y se van para su casa ¡Vámonos para el parque! ¡Vámonos! ¡La besó! Esto lo tiene que saber la mamá de Larín Mucho mucho más tarde ¡Ya vine mamá! Larín me dijo la maestra que tenés novia y con razón vas mal en las notas Ni limpiarte las nalgas podías y ya querías andar con novia ¡Esa vieja metida le contó a mi mamá! Hoy es el cumpleaños de mi mamá Y de regalo le voy a dar todos los billetes que he ahorrado Los voy a pegar uno con otro, los voy a meter en la cajita Y cuando empiece a sacar va a sacar todo el dinero para que se compre algo ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo muerta! Aquí está mi regalo mamá ¡Gracias hijo! ¡Que abra el regalo! ¡Ay muchas gracias hijo! ¡El dinero! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡A todos nos sale mal siempre! Y si así es mi mamá ¿Qué pueden esperar de mí? Quien logre superar a su vicio ganará 10 mil dólares Usted como es adicto a las cervezas lo voy a encerrar en un cuarto donde hay cervezas A usted como le gusta la coca lo voy a encerrar en un cuarto donde hay cocas Y usted como le encanta el pollo lo voy a encerrar en un cuarto donde va a haber pollo Los voy a dejar encerrados aquí por un día Quien no pruebe nada de lo que tiene enfrente ganará 10 mil dólares Al día siguiente ¡Ajá! Tal y como me lo imaginé Se tomó toda la cerveza ¡Descalificado! Bien dije yo que se iba a tomar todas las cocas ¡Descalificado! Bueno perrito al parecer usted no ha consumido nada de lo que le dejé en la mesa Usted es el ganador del concurso ¿Qué concurso que 8 cuartos? Que al caso ves que alcanzo el pollo Señor oficial ¿y qué está haciendo? Poniéndole una multa porque aquí está prohibido estacionarse Le voy a dar 20 dólares si no me pone la multa Con que intentando sobornar la autoridad ¡Otra multa! Bien me decía mi mamá que los policías son unos grandes corruptos Ponga las infracciones que quiera policía pedorro Ah con que insultándome ¡Otra multa por eso! Póngala a mí no me importa ¿Quiere más multas? Aquí tengo el suficiente dinero para pagarle todas las multas que me ponga ¡Póngame más! ¡Más multas! ¡Y otra multa! ¡Este es mi multa número 50! ¡Así o más multas señor! Bueno señor oficial lo tengo que dejar porque ya viene el bus Y no es suyo el carro pues No hombre si yo ya estoy jubilado y siempre ando buscando con quien divertirme Los de adelante versus los de atrás La clase no es para dormir Perdón maestra Ah pero los de atrás Larín aquí la clase no es restaurante para estar comiendo Está bien maestra Ah pero los de atrás Apague ese teléfono que en mi clase no me gusta que se distraiga Perdón maestra Ah pero los de atrás ¡Pongamos música! Amor salí embarazada Que bien mi amor Aló Larín Estamos en guerra Necesitamos un servicio militar Amor Te prometo que volveré Vámonos Larín 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 Mamá puedo ir a la piscina de mi vecino Si anda hijo Ya vine mamá Y por qué vení sin dientes hijo No nada Al día siguiente Mamá puedo ir a bañarme a la piscina del vecino Es que ahora ponen el tobogán grande Está bien hijo anda Ya vine mamá Hijo y qué te pasó Te golpearon o qué No nada Al día siguiente Mamá me puedo ir a bañar a la piscina del vecino No hijo porque mirá siempre vení golpeado Mamá por favor Ahora le echan el agua Hoy es el día que nos divorciamos Esto se acabó Vamos a hacer repartición de bienes Yo me voy a llevar lo mío Y vos te vas a llevar lo tuyo Llévate todo lo que se te dé la gana No lo que me dé la gana no Lo que es mío es mío Esta casa me la llevo porque es mía El carro me lo llevo porque es mío La casa de playa me la llevo porque es mía Y los niños No 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 con los niños no te metas ¿Y por qué? Porque ninguno es tuyo Bueno niños los tengo que dejar 10 minutos solos Así que no vayan a hacer desorden Porque ya voy a regresar Si se fue Yo voy a poner la música y los zorritos Amor vení Ey ¿Y por qué me estás tirando? Pero vos no tiraste la boca Es que yo no sé Pero vos no tiraste la boca No me sigues llorando Ya vos sabes Recordaste Si no lo trataste de molestar Mi que te moleste No te gusta verdad No me importa No me importa Si no lo trataste de molestar Mi que te moleste La maestra Bueno ya vine Continuemos con la clase Vaya los cocos Esos cocos ni agua tienen ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua Mis cocos tienen la suficiente agua Para abastecer Una familia entera Ahorita vamos a llenar un vaso Vamos a llenar un segundo vaso Vamos con un tercer vaso Y vamos con un cuarto vaso Y es más Si usted cree que mis cocos Todavía tienen poquita agua Vamos a llenar una cubeta Estos son cocos infinitos de agua Con este coco Puedes construir hasta una casa Si es posible Ya me cansé Que todo mundo diga Que no tienen agua Véanlo con sus propios ojos Estos cocos Se convierten hasta en una ducha portátil Así o más agua Amor Alistate nos va a agarrar la tarde Ya voy amor Amor levantate Si amor ya voy Bueno yo ya me voy Como no te alistaste Vámonos mi amor Y como hizo para alistarse tan rápido Vámonos amor Niño dejen de jugar así Se vaya a caer Ay no me hacen caso Niños Niños cómanse la verdura No Es por su bien Niños Una monedita para el cieguito Una monedita para el cieguito Muchas gracias 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 Muchas gracias 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 Ey alguien que quita el ciego de la gotera Porque si no se va a volver loco Gracias Ey tenés más cuidado Perdón papá Es que me quiero ir a bañar al mar No lo vuelvo a hacer Mucho mucho más tarde Ahora que recuerdo Larín ya no regresó del mar Larín Yo te extrañaré Larín 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 Los detalles Se lo llevó el mar Las pequeñas cosas Mi pequeño Larín Lo que parecía no importante Todo por estar en ese maldito teléfono Mamá me regalás agua Si hijito aquí está Larín Y yo aquí armando gran cho Ya me voy mamá Y este porque está vestido igual que yo Mejor me voy a cambiar Hoy si Ya me cambié Y otra vez tiene la misma ropa que yo Mejor me cambio Estas fachas no creo que las tenga Imposible Hola Larín Y lo hizo otra vez Hoy si Esta es mi última ropa Ya me cansé de verte pareciéndote a mi Vamos a ver si así me querés seguir imitando Ey amigo ¿Y por qué le hizo eso? Es que no soporto ver gente falsa en mi vida Ay que calor Si mamá Yo estoy sudando demasiado Si hijo con este calor que está haciendo Pongo este pollo crudo aquí encima de la lámina Y se cocina Mamá no seas tan exagerada ¿Y cómo pasó eso? Es más voy a poner a herver agua Ni que fuera a cocinar esa lámina mamá Mira cuánto calor está haciendo que ya hirvió el agua ¿Y cómo es que está hirviendo el agua si no hay juego? Es más con este calor ya me dieron ganas de hacerme un huevo estrellado No eso ya es imposible Para que veas que hay mucho calor Esa lámina parece cocina según este calor Es más Larín con este calor me voy a freír unos plátanos Ahí me los cuidás Larín voy a lavar los platos Está bien mamá Larín calcetín Ey no me estés diciendo así Se me quemaron Y todavía dejaste que se te quemaran los plátanos Larín No mamá es que está haciendo mucho calor Ya es noche me voy a ir a dormir Mamá hay un fantasma cuando apago la luz ¿Cuántas veces te he dicho Larín que no veas películas de miedo en la noche? Buenas tardes señorita ¿Usted contrató algún servicio técnico? Si, si claro pase Bueno muéstrame que es lo que le está pasando Es que fíjese que tengo un problema con este ropero Que cada vez que pasa un bus por las vibraciones se abre Mire como acaba de pasar un bus se abrió Bueno al parecer el problema es interno Me voy a meter adentro del ropero y usted lo cierra Así cuando pase otro bus en la calle Yo voy a poder analizar bien el problema adentro Mucho mucho más tarde Ya vine amor Ya vine mi amor ¿Y quién está en el ropero? Amor amor te lo voy a explicar No vos a alguien tenés encerrado ahí y me querés ver la cara No amor no es eso No yo voy a ver a quien tenés aquí adentro ¿Y vos quién sos? No me lo va a creer Pero estoy esperando que pase el bus ¿Quién fue el que me quebró mi perfume favorito? Yo no fui Yo tampoco Bueno como no fue ninguno de los dos A los dos les va a caer por igual No mamá quien quebró el perfume es Alfredo ¿Con qué vos fuiste Alfredo? Si mamá pero aquel día quien rayó las cacerolas fue Larín Vos me rayaste en las cacerolas Larín Si mamá pero Alfredo le quebró la pantalla a su teléfono Vos me quebraste en mi teléfono Alfredo Si mamá pero quien arruinó el tele por andar jugando fue Larín Vos me arruinaste en mi tele Larín Si mamá pero Alfredo ya embarazó a su novia Rápido llevémosla al cuarto Si si démosle Mucho mucho más tarde Mi perfume Mi teléfono El televisor Hola mamá Gracias a Dios que fue un sueño Amor te gusta mi peinado Y en qué momento se hizo ese peinado de coca Amor y qué te pasa por qué tenés esa cara Amor mira la perrita que me regalaron Esa perrita parece más bien una soda enlatada Amor mira cómo me quedan las sandalias que me regalaste Amor qué tal me queda este vestido Qué bonito amor Y eso qué fue Ahora que estoy dejando de tomar coca estoy alucinando Amiga qué bonito te queda tu peinado Gracias amiga Y ahora Pexy Y qué le pasa a tu marido No sé y al rato se puso raro Vayan niños les presento el nuevo estudiante Su nombre es Alfredo Usted la harin que está molestando allá atrás Venga y resuélvame esto Así como es bueno para molestar resuelva esto Ahora vamos a hacer Sibirianos caseros Echamos la lechita Me encanta la leche Endulzamos Le echamos esencia de chicle Echamos la leche en nuestro molde para sibirianos Lo metemos a la refri Cuando enduren le ponemos el palito Lo sacamos de la refri y lo ponemos en agua Luego lo sacamos Y lo probamos Ya me voy mamá Quiero ver hijo No hijo Te puede pasar un accidente en la calle Mejor andate en bus Mamá corté un mango Quiero ver hijo Larín deja de estarte subiendo a bajar mangos Te puedes caer y te puede pasar algo Está bien Mamá mira cómo me tiro del tobogán Larín deja de estarte tirando del tobogán Te puede pasar algo Está bien Sibirianos Sibirianos señor ¿Y cuánto valen? Cinco pesos cada uno Aquí está su sibiriano No gracias a mí no me gustan los sibirianos Bueno Gracias Al día siguiente Sibirianos No gracias no me gustan Al día siguiente Sibirianos Ey señor Ya sé lo que me vas a decir Pero a mí no me gustan los sibirianos Hay que te quede el dinero No no es eso Lo que pasa es que los sibirianos ya subieron a 10 pesos Hermano Jugamos a la ruleta aleatoria Si pero no te vayas a enojar Comienzo yo Te tocó cubetazo de agua Hoy te toca a vos Te tocó botellazo Se quebró Vamos a ver que me toca ahora Te tocó pastelazo Hoy me toca a mí Te tocó talco Poné la cara Niños ¿Y qué es ese desorden que tienen? Corre Corre Amor Pero a mi mamá no le gusta que se vistan así como andás Tú tócale Yo me las arreglo Bueno ¿Qué pasó hija? No mamá Es que te vengo a presentar a mi novio Muy buenas tardes Mi nombre es Larín Y tengo 6 empresas a mi nombre ¿Y en qué momento se cambió de ropa? Hija Qué buena elección hiciste Pase yernito Pase Permiso suegrita Hola mi amor ¿Qué te parece si vamos a dar un paseo en la moto que me compré? Uy ¿Y este qué se cree? Mi amor ¿Te quieres casar conmigo? Uy Qué cursi Este solo en casarse piensa Mi amor Quédate conmigo Gracias a mis inversiones Tenemos suficiente dinero Para irnos de vacaciones El resto de nuestra vida Y este otro que se cree Piensa que yo soy interesada Si yo fuera un avión Y tú mi aeropuerto Quisiera aterrizar todos los días En tu exquisito cuerpo Ay qué lindo Bueno muchachos Lo intentamos Es lo que está haciendo este señor Para ponerle ¿Aló? Hola ¿Usted es la mamá de Larín? Si yo soy ¿Por qué? Le habla la maestra Quería ver si le podía dar permiso a Larín De salir ahora en la tarde con su amigo Porque tienen que hacer una actividad Que me van a entregar mañana Bueno mamá Como escuchaste a la profesora Tengo que ir a la casa de mi amigo A hacer deberes Así que ya me voy Feliz tarde mamá Amigo Funcionó Dale subite Y nos vamos para la playa Si Apurémosle Porque vamos a llegar tarde A la fiesta que tenemos en la playa Y me quiero comer Un cóctel de camarones ¿Cóctel de qué te vas a comer Larín? Larín Ayúdame a bajar mi loro Que se me fue para ese árbol Si, si Ahorita No se pudo ¿Y por qué? Ah Es que todavía está verde Para cortarlo Hermanos ¿Me das pochoclo? No A mí dame cotufas Pochoclo y cotufas Esto se llama palomitas ¿Qué se llama pochoclo? Cotufa Palomitas ¿Qué se llama cotufa? Les digo Larín ¿Habías dejado la camiseta afuera? Mamá ¿Esa es una playera? Una remera ¿Esa es una polo? ¿Qué es una remera? Playera Esto es una camiseta niño Bueno Que el público lo decida Gente Dejen un comentario en este video Diciendo como se llaman estas dos cosas en su país Ya me voy Larín Y no se te va a olvidar Descongelar el pollo Si mamá Yo lo voy a descongelar Mucho mucho más tarde Cuando te sigo Bien me lo imaginé yo Larín Que por estar ahí acostado Viendo TikTok No has ido a descongelar el pollo Apurate Andase eso ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado Larín? Te acabo de decir que descongeles el pollo ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío yo no sé que hice para merecer eso Mira ahí estás escondido en el cuarto Que acaso ahí está el pollo Andá a la cocina y lo sacás de ¿Y cómo fue que el teléfono apareció una gaveta? Y acordate ya que después de descongelar el pollo Tenés que sacar la vacuna ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet Mejor voy a descongelar el pollo No voy a hacer que me saque Se apagó Ey amigo empújeme por favor para arrancar la moto Sí, sí ahorita Cruzaré los montes del río Los valles por irte a encontrar Vamos, vamos, vamos Dele, dele, dele Vamos, vamos, vamos Dele, dele Salvaría tormentas Ciclones, dragones Sin exagerar Dele, dele Bueno ¿Y esta moto cuándo va a encender? Ah es que se me acabó la gasolina Y yo quería que me empujara hasta la casa Hijo de la gran p*** Hoy le voy a decir sí A todo lo que me piden mi esposa Y mi hermanita Mi hermanita lo primero que me pidió fue una pizza Pero como tengo el poder de la bolsa mágica La saqué y se la di Luego mi esposa me pidió flores Y para finalizar me dijo que si le podía dar chocolates Pero gracias a la bolsa mágica se las pude entregar Al final mi hermanita me pidió que si me podían bañar Y este fue el resultado Larín, ¿qué estás haciendo? Comiéndome la luz Pero si la luz no se come Sí ¿Y por qué decís eso? Ah, es que anoche escuché a mi papá decirle a la sirvienta Apague la luz que hoy sí se la va a comer Y se marchó Abuela, ¿sabes qué día es ahora? Hoy es un día muy bonito ¿Qué bonito va a ser este día? Si todo el día he pasado haciendo oficio Y ustedes ni me ayudan Papá, ya viniste ¿Sabes qué día es ahora? Hoy es un día muy especial ¿Y qué de especial tiene este día? Si todo el día he pasado trabajando Vengo cansado y con hambre Solo tonteras hablamos Nadie se acordó de mi cumpleaños Feliz cumpleaños a mí Un día estaba un cieguito pidiendo limosna Una limosnita para el cieguito, por favor Cuando de repente llegó un ladrón y le dijo Dame todo tu dinero No, no te lo voy a dar Uy, y ese es robándole el dinero al cieguito Si no me lo das te voy a disparar en el corazón Dale, no me importa Pero mi dinero no te lo voy a dar nunca Bueno ¿Y cómo es que no te pasó nada? Ya le di seis tiros en el corazón y no le pasa nada Yo mejor me voy Ey, Seguiti ¿Y cómo es que no te ha pasado nada Si te han dado seis tiros en el corazón? Ah, es que ojo Es que no ven corazón Que no sienten ¿Cuándo se va el agua en la casa? Ay no, se fue el agua Y no termine de regar mis plantas Larín, anda a conectar la manguera donde tu abuela Mamá, pero donde la abuela es muy lejos Eso a mí no me importa Es que tenés que ir, tenés que ir Está bien, aunque es demasiado lejos Cruzaré los... Horas en llegar aquí para conectar la manguera Va a tardar seis horas en llegar el agua a mi mamá Mucho, mucho más tarde Al fin vino el agua Voy a poder terminar de regar mis plantas Ya terminé Larín Ahora anda a desconectar la manguera Mamá, pero ya es muy noche Eso no me importa a mí Que tenés que ir, tenés que ir Ey Larín, vení ve lo que está aquí adentro de la botella Quiero ver Ey Ya me cansé de que mi hermana me esté haciendo broma siempre Hoy me voy a vengar de mi hermana Le voy a echar talco en la secadora Para cuando se seque Le caigan la cara Mucho, mucho más tarde Al fin entró mi hermana al cuarto Hoy se va a llevar tremenda sorpresa Mi hermana acaba de salir del baño Entonces, ¿quién entró al cuarto? ¿Quién de los dos me hizo esto? La cagué ¿De seguro fuiste popper, talarín? No, no fui yo, mamá ¿Cómo no vas a ser poplarín Si hasta la grabación de la cámara de seguridad tengo? Te voy a enseñar a respetar a los mayores Hola Hola, linda ¿Tienes novio? Sí, y lo amo mucho ¿Quién eres? Soy tu hermano y le voy a decir a mi papá Bueno Hola, linda ¿Tienes novio? No, ¿Quién eres? Soy tu novio, desgraciada ¿Qué es eso de que no tienes novio? ¿Me engañás o qué? Discúlpame, mi amor Es que mi hermanito me estaba haciendo una broma Para decirle a mi papá que tengo novio Tú bien sabes que te amo Es broma No soy tu novio Soy tu padre Y estás castigada por un mes ¿Qué te pasó? Es que una piedrita se me metió en el zapato ¿Ya vas a terminar, amor? Sí Ya casi, amor Ya casi, ya casi Seguro que ya Sí, mi amor Ya casi sale la última piedra Hoy sí terminé, amor Ya vámonos Al fin Uy, el vecinito Hoy sí me lo como Mi marido Ey, Larín, ¿no has visto a mi mujer? ¿A su mujer? No, no le he visto pasar Ah, bueno Ah, pues me voy a sentar aquí para esperar que pase Ay, mi tendejo Ay, mi tendejo Que todo no salga bien, pero Adiós, abuelo Al día siguiente No entiendo cómo mi hijo pudo predecir la muerte de su abuelo Que siempre nos vaya bien, pero Adiós, abuela Al día siguiente Y cómo mi hijo ha podido predecir la muerte de sus dos abuelos Que todo no salga bien siempre, pero Adiós, papá Mi hijo pudo predecir la muerte de sus abuelos Y hoy dijo que me toca a mí Hoy no voy a ir a trabajar Mejor me voy a ir a tomar Mucho, mucho más tarde Ya vine, amor Qué bonito Vos todo el día borracho Y tu primo que falleció Quebramos la taza favorita de mi mamá Hermanita, voy a intentar pegarlo con Pega Loca La logré reparar Vamos a probar si funciona ¿A quién queremos engañar? Esto ya no sirve Mucho, mucho más tarde Mi taza Padre nuestro que estás en el cielo No se corran Perdón, mamá, perdón No se corran Ya me voy, mamá ¿Y eso qué es, Larín? ¿El qué, mamá? ¿Eso que tenés en la oreja? Ah, esto Es un arito que me puse ayer Ay, no ¿Qué hice para merecer esto? Así comienzan Mamá, pero un arito no es malo Sí, pero sí comienzan Primero con aritos Después se visten mal Después vienen los tatuajes Después fuman Toman y terminan asaltando bancos Mamá, ya deja de estar inventando tantas cosas Solo es un simple arito Pero que sea última vez que haces eso, Larín Hasta el café me cayó mal Amigo imaginario ¿Estás aquí? Sí, está aquí ¿Y eres hombre? No eres hombre ¿Quieres decir entonces Que eres una mujer? Entonces ¿Quieres ser mi novia? Ay, Dios mío Se movieron los lápiz ¿Juguemos a la tiendita? Sí Sí Llenemos los sobres y los recipientes de arena Buenas, quiero algo de la tienda ¿Qué va a querer? Le tenemos consomé, salsa, gaseosa, empanizador, chocolates y jugos Quiero un bote de consomé Gracias Ey, limonada Ey Todo mundo me dice limonada solo porque soy verde Pero al próximo que me diga limonada le voy a partir la cara con este tubo Ey, muchachos, ahí viene limonada Digámosle pues Sí, digámosle Limón Agua Azúcar Ey, si llegan a revolver esas tres cosas le parto la cara a los tres Cuando tu abuela te quiere regalar dinero Hijito, ¿qué dice acá? Es que ya no veo Después, abuela, ¿qué voy a perder? Y yo que te iba a dar 20 dólares Quiero ver, abuela Aquí lo que dice, abuela, es que tiene que echarse dos gotas en cada ojo Gracias, toma tus 20 dólares Gracias, abuela Hijito, ¿me ayudas con la bolsa de compradas a guardar? No, abuela Eso llévelo usted a la cocina Y yo que te iba a dar 20 dólares para que te compraras algo que quisieras Yéndolo bien, abuela, la puedo llevar ahorita Ahorita la voy a dejar, abuela Gracias, hijito, toma Gracias, abuela No me alcancé a terminar mi pollo, lo voy a guardar en el microondas Me voy a comer mi pieza de pollo Y mi pieza de pollo Hoy voy a guardar esta otra pieza de pollo Y voy a descubrir quién es el que está comiendo mi comida Mucho, mucho más tarde Voy a ver si está mi pollo ¿Y quién se comió mi pieza de pollo? ¡Alfredo! ¿Qué pasó, hermanito? Vos te comiste mi pieza de pollo, ¿verdad? ¿Y qué es esta gran bulla? De seguro vos te comiste mi pollo, ¿verdad? Como te la llevaste y que sos el mayor ¿Qué está pasando aquí? ¡De seguro usted se comió mi pollo, ¿verdad? ¡Qué rico pollo! ¡Delicioso! Vos te comiste mi pollo Sí, ¿por qué? Larín y Chola aún no se han alistado Pensaste que no estábamos listos, ¿verdad, mamá? Para los trastes, esos sí no los han lavado ¿Qué decías, mamá? Su ropa, esa sí no la han doblado ¿Cómo decías, mamá? ¡La limpieza! Eso sí, ustedes no me ayudan a hacer limpieza ¿Qué decías, mamá? ¡Ese es su deber hacerlo! ¡Y vámonos para la escuela! ¡Feo! ¿Ve este perrito? ¡Feo! ¡Feo! ¡Ey, amigo! ¿Usted es el dueño de ese perrito? Sí, ¿por qué? Lo que pasa es que ese perrito Todos los días me dice que yo soy feo Póngale este vestidito Para que así se vea ridículo Y todo el mundo le haga burla Al día siguiente Bueno, al parecer le pusieron el vestido ¿Y por qué tan calladito, perrito? Ah, porque cuando ando con traje No hablo con feo Vaya, ustedes dos Los de atrás, los que están molestando Trajieron la tarea de matemática Aquí está ¿Y la de ciencia? Aquí está ¿Y el diccionario? Aquí lo trajimos ¿Y los colores? Aquí están, ve ¿Y la obra la estudiaron? Ahí está, ve Ya la estudiamos completa ¿Y las calculadoras para la clase de matemática? ¿Y las cartulinas? Aquí están ¿Pero hay algo que sí nos han traído? ¿Las maquetas? Aquí está Niños, antes Vaya, niños ¿Tienen que copiar esta clase ya? Sí, profesora Ah, pero ahora Vaya, niños ¿Tienen que copiar esta clase ya? Yo la voy a tomar una foto Y en la casa lo voy a copiar Listo Terminé Antes Ay, nunca lo puedo ganar Voy yo Ah, pero ahora Voy a ingresar la tarjeta de mi mamá Y voy a comprar diamantes para el frío Ah, diamantes, 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 diamantes Alfredo, anda a comprarme huevos a la tienda Ah, está bien Alfredo, anda a comprarme un consomé a la tienda Ya voy Alfredo Alfredo Traeme pan Sardina Material Deseo que mi mamá deje de mandarme a hacer cosas a mí Y ahora mande solo a mi hermanito Listo Deseo concedido Larín Anda a traerme una coca a la tienda Ya voy Larín Larín Ya voy Quiero harina Quiero salsa negra Quiero una maruchan Quiero harina para pastel Larín, anda a botar la basura No ¿Y por qué no, Larín? Porque estoy lavando los trastes Ah, bueno Hay botar la basura cuando terminé Sí, sí Yo Feo Ey, usted es el dueño del restaurante Sí, ¿por qué? Es que ese perrito que usted tiene todos los días Me dice que soy feo y no me deja comer en paz Yo mejor me largo de este restaurante Por favor, no se vaya Hagamos un trato Cada vez que el perrito le diga feo Yo le regalo la comida Si volvés a decirle feo a los clientes No te voy a dar comida todo el día Está bien Al día siguiente Feo Bueno, como este me dijo feo Me llevo la comida de gratis ¿Qué te dije de estar molestando a los clientes? Si volvés a decirle feo Yo te voy a hacer chicharrones para el siguiente día No lo vuelvo a hacer Al día siguiente Amor, vamos a comer al restaurante No, ahí es muy caro y no cargamos dinero No te preocupes por eso, amor Ahí hay un perrito en ese restaurante Que cada vez que me dice feo El dueño me regala la comida Ah, pues vámonos ¿Y qué pasó perrito? Hoy no me vas a decir feo Bueno, si ella te quiere así ¿Quién soy yo para juzgarte? Larín, apurale que vamos a llegar tarde a la escuela Sí, sí, ya voy papá Disculpame hijo por siempre traerte en la bicicleta Y nunca poderte pagar un taxi como a los demás niños Papá, a mí no me avergüenza que me traigas todos los días en bicicleta a la escuela Lo más bonito de las personas se lleva en el corazón Jamás en la vida te avergüences de tus padres Larín, ¿y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena Lo que pasa es que no me pedís arena Mira cuánta tengo aquí, ve ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento No te preocupes Larín, aquí tengo todo el cemento del mundo Que necesites Pero la grava, esa sí ya se acabó Que necesitas grava Aquí tengo demasiada grava ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla Que no hay agua Mira cuánta agua tengo aquí Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar Larín? Mamá, pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento Yo mejor me pongo a trabajar Porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada Hey Larín, hagámosle una broma al policía Ajá, ¿y qué broma? Abramos un hoyo en el suelo Y después le ponemos esta cobija Después le decimos al policía que pase Y así se va a caer en el hoyo Y sí, sí, démosle Listo, terminamos Vaya, ahora tapémoslo con la cobija Vaya, ya estuvo, llamemos al policía Hey policía, le damos 100 dólares y pasa sobre esa cobija Está bien Vaya, ya estuvo Imposible A ver, pase otra vez Sí, pero van a ser otros 100 dólares Sí, se los pagamos, no importa Va, está bien ¿Cómo lo hizo? Eso es imposible, ahora voy a probar yo Tengo ganas de echarme un pedito Pero aquí está mi novio y mi suegra Y no vaya a ser que me escuchen Pero yo ya no aguanto, me lo voy a tirar suavecito Uy, sonó duro Molly, salte de ahí La suegra ya no escucha bien Piensa que el perrito se tiró el pedo Bueno, me voy a echar otro Molly, te estoy diciendo que te salgas Mi suegra sigue pensando que el perrito se echó el pedo Bueno, me voy a echar el último para finalizar Molly, que te salgas Si no, este hombre te va a cagar Larry, ¿jugamos pelota? Sí, pero si te gano no vayas a salir llorando No, hoy no Ahí te va ¡Gol! ¡Ey! No se vale, no estaba listo Pero si yo te dije que ya iba a tirar Que no estaba listo ¿Y por qué me pegás? Yo te voy a aventar el tele Me la vas a apagar ¡Ah, con que sí! ¡Toma esto! ¿Qué está pasando aquí? Nada, mamá Solo estamos jugando pelota Nada, mamá Nos estamos divirtiendo con mi hermanito Deseo poder predecir las cosas Antes de que mi mamá me castigue Deseo concedido, Larín Larín A comer Mira, por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer Larín, a comer Sí, mamá Pero antes de comer voy a recoger mis canicas Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas ¡Ay, Dios santo! Al fin me escuchaste Larín, ¿cuántas veces te he dicho Que las tazas sucias se ponen en el lavatrastro? Quebré la taza por tu culpa Para venir para acá Voy a lavar mi taza, mamá ¿Y ese milagro que estás lavando la taza sucia? Vaya, Larín Cuando nos subamos al bus Le decís al chofer que tenés cuatro años Porque si le decís que tenés cinco Nos van a cobrar el pasaje Sí, sí, está bien ¿Y cuántos años tenés, niño? Cuatro ¿Y cuándo cumplís los cinco? Ah, ¿cuándo me bajé del bus? Iba un mudo caminando Y encuentro un letrero que decía Se hace en carta a los mudos ¿Para quién sería su carta, amigo? Para su madre ¿Cómo se llama su madre? María ¿De parte de quién sería la carta? Lámpara Ah, Luz Ah, Luciano ¿Y qué es lo que usted le quiere mandar a decir aquí en la carta? Ah, que usted ha trabajado muy duro y le va a mandar dinero Para que le compre ropa a sus hermanos Perfecto Ah, y un biberón para el chiquito Vaya, aquí está su carta Son diez pesos Que no tiene dinero Está bien, no se preocupe Ahí le voy a regalar la carta Que yo le dé veinte pesos para su pasaje Está bien, te lo voy a dar Pero ya no vengas a pedirme Gracias, viejo ¡Desgraciado! El delantal de mi abuela Abuela, ¿no has visto mi camisa de la escuela? Sí, hijito, aquí la tengo Abuela, pero está arrugada y tengo que plancharla Ah, sí, ahorita te la plancho Y mi teléfono Aquí lo tengo Abuela, pero ya no estamos en tu época Ahora tenemos teléfonos táctil Aquí está Abuela, ¿y las llaves? Aquí están ¿Y la lámpara? Aquí la tengo ¿Y el cucharón? Aquí está ¿Y el martillo? Aquí está ¿Y el pelador de verduras? Aquí está también ¿Y el exprimidor de limones? Aquí lo tengo Algo que no tenés ahí es un silbador Aquí está Yo quisiera tener una camioneta como la de él Mis sueños tener un carro algún día Yo quisiera tener una moto Yo quisiera tener una bicicleta para ya no andar a pie Yo quisiera poder volver a caminar algún día Siempre valora lo que tienes Ceylon, deseo que por cada vez que mi mamá me pegue me dé 100 dólares Deseo concedido, Larín Larín, ¿qué hacía este examen reprobado en la basura? Yo lo tiré ahí, ¿por qué? Y esas son maneras de responderle a tu madre Oh, sí funcionó Larín, ¿y no pensás lavar los trastes? No, a mí no me gusta lavar trastes No me levanté la voz Sí, 100 dólares más Mamá, me ensucié la camisa blanca Larín, ¿por qué ensuciaste la camisa blanca? ¿Cómo no sos a vos el que te toca lavarla? Entra, no te voy a hacer nada Yo sé que sí me va a pegar Pero hoy es el día que me vuelvo millonario ¿Qué entras? Que no te voy a hacer nada, Larín ¡Mamá, ¿y este anillo de quién es? Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tus medidas y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera, pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho, mucho más tarde Mamá, se me quedó trabado el anillo No, pon el dedo, te le voy a echar agua Mamá, me duele Ay no, mejor te voy a echar risa para que te haga espuma Ay, te duele, no vale más ¿Cómo se te vino a quedar trabado ese anillo, Larín? ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar trastes Sí, sí, con eso pueda que salga Ay, me duele Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos Ay, mi dedito Como jugaban los niños antes Mira, apoyé el borrador con el lápiz Y yo hice un gusanito con el gancho Y yo me puse hules en el dedo y se me puso morado el dedo Y yo me perforé el dedo con una aguja Qué raro te ves a través de la regla Y yo me eché pegamento en las manos Ah, pero ahora Mira, yo tengo este juego de carros Y yo tengo la FIFA Y yo tengo este otro juego Y yo tengo Free Fire A mí me gusta comerme las cáscaras de los bananos Mmm, qué rica, eh Abuela, ¿me regalás la cáscara de tu banana? Toma, hijito Gracias, abuela Mmm, qué rica la cáscara Larín y Alfredo, ¿jugamos a escondelero? Sí, yo lo busco Yo me voy a esconder en el baño Y yo me escondo en el ropero Amor, vamos a la habitación Ay, amor, pero y el niño No te preocupes por el niño, mi amor Que el niño no está Hoy vas a probar la furia de mi banana Sí, pero hoy me guardan la cáscara Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay, ay Ay, 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 ay